Ya saben de su presencia aquí, ya mismo vienen a rellenar su hijo, su mujer, usted Schultz. Sí, Schultz. Fueron prácticamente cinco meses de caminar mucho por la selva, metidos días enteros caminando con el agua hasta acá arriba. Usted me ve en las condiciones que estoy. Afortunadamente le damos gracias a Dios, porque somos todos, la mayoría somos católicos. Nos dejaron en un lugar muy adentro. Muy, muy adentro, muy adentro. Ustedes verán cómo estamos. ¿Cómo les han tratado? El trato ha sido bueno, estamos muy cansados, estamos muy débiles. Hay gente que realmente todos, todos hemos perdido mínimo entre 15 y 20 libras, mínimo, mínimo. Pero están en buenas condiciones de salud. Gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Débiles? Vamos a llegar acá. A ver. Vamos, suban. Vamos. Sube, sí. Al cuartel. ¿Usted habla español? Sí, sí, yo soy argentino. Ya, vamos. ¿Galo de rayos? Yo soy el capitán Montenegro, de aquí les vamos a llevar a un lugar seguro. Vamos, Martel. Suban al vehículo. Llegan las cosas. Llegan todas las cosas. No, no, no. Yo puedo prestar mi alto. No, no, no. Para llevarles. Por seguridad. Es que no van a alcanzar ahí, van a ir. Vamos a ver cómo le hacemos. Bueno, cuente con nosotros. Vamos. Vamos. Quedió. Que Dios los bendiga. Suba. Fue. 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 Fue es verde. Sí. Fue es verde. ¡Gracias! Sí, yo tengo esposo y dos ninas. So, please, yo quiero que yo hogar. Ok, thank you very much. Yeah, I'd like to say thanks to the military for helping us out.